El otro día mi hijo Martinsito me dijo Papá, qué suerte que tenés que pudiste ver a Argentina dos veces campeón del mundo Y la verdad que sí, amigo, tuvimos la suerte de ver esa hazaña Pero pasaron 32 años, amigo Yo no puedo más, vos no podés más, este país no puede más No puede ser que nos venga esquivando esa maldita copa Muchachos, vayan a buscarla con convicción Por ustedes, por su familia principalmente Pero por los 40 emisiones argentinos que latimos con un Mundial Piensen en el fraco Benotti En el Mundial 78 Por los pibes de Malvinas Maradona, la mano de Dios Bilardo, la corrida del burro En los huevos de Cholo Chimeón, el cabezón Ruizieri Vencemos en la final que se nos escapó En el último Mundial, cuando le copamos Río de Janeiro Muchachos, piensen en la historia En la camiseta, en la tradición futbolera que tenemos Muchachos, piensen en la historia Dejen la vida Ustedes son los mejores Confiamos en ustedes ¡Vamos Argentina! ¡GEDECO!